Este curso pretende, entre otras cosas, lograr que los docentes puedan utilizar aplicaciones para dispositivos móviles o computadores de escritorio para desarrollar competencias digitales y potenciar los objetivos de aprendizaje propuestos por el Currículum Nacional. Diseñar un modelo de organización de unidad didáctica utilizando el modelo AVP para ser utilizado en su trabajo docente. Aplicar conocimientos TIC para sistematizar en actividades didácticas en coherencia con el Currículum. Utilizar plataformas de Google Suite con fines educativos para generar ficheros digitales disponibles para alumnos y apoderados. Y plantear instancias de aprendizaje para desarrollar competencias digitales medibles para demostrar avances empíricamente.